Lente Regional, noticias y opinión. Erick, bienvenido y cuéntenos, ¿quién es usted? Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, Erick Sánchez, yo soy un estudiante de la Universidad de la Amazonía, ya pronto a culminar mi carrera de Derecho. Además, como usted lo menciona, ambientalista. Ambientalista por convicción, también descendiente del pueblo nazi, por eso presentamos esta conexión tan grande con el ambiente, con nuestra tierra, con la naturaleza. Además, un líder juvenil que ha estado en diferentes causas y, por supuesto, desde diferentes puntos ha aportado a lo que considera que se debe aportar. Por eso mismo creemos que Florencia es la fuerza que nos mueve, porque Florencia es esa capacidad y también es ese mismo sueño que tenemos para construir ciudad y para seguir mejorándola. Quienes se levantan a las 5 de la mañana, quienes estudian día a día, quienes trabajan, luchan por Florencia y, por supuesto, también la construyen. ¿Y en qué momento decide ese precandidato al Consejo? ¿Por qué? ¿Qué lo motiva? Esto no es algo que aparezca en el 2023, ni es algo del 2020 y en el 2021. Esto es un proceso de años. Hemos trabajado casi desde el 2016, cuando tenía 15 años, desde diferentes procesos, el plebiscito por la paz, la consulta popular anticorrupción. Desde las escuelas hemos trabajado, cuando tuve mi paso por colegios, décimo y once, egresado de la normal superior. Entonces, es un proceso de paso a paso que hemos construido y hoy en el 2023 creemos que es el tiempo de los jóvenes, creemos que es el tiempo del cambio y, por supuesto, la apostamos en una transformación responsable en nuestra ciudad y, por supuesto, entre otras cosas, ordenarla. Ordenarla desde la Amazonía, desde nuestro pensar amazónico y algo muy fundamental es organizarla alrededor del agua, ordenar nuestro territorio y, por supuesto, a eso vamos. Es un proceso que viene de años y que hoy queremos seguir consolidando paso a paso. ¿Cómo va a construir la propuesta para presentar a los florencianos y que la apoyen y llegar al Consejo Capitalismo? Más que una propuesta para nuestro trabajo como concejales, tenemos que presentar un plan serio, riguroso, como nos proyectamos a Florencia. Nosotros no somos ejecutadores de presupuesto, no tenemos, digamos, esa función dentro de lo que se ha legislado ni tampoco lo que se establece dentro de la Constitución. Nosotros ejercemos control político, también presentamos proyectos de acuerdo. Entonces, queremos hacer unas propuestas también serias y muy dedicadas de cara a la ciudadanía, porque necesitamos dentro del Consejo Municipal, además de jóvenes, además de personas muy tesas que se luchen día a día para transformar la ciudad, claramente alguien que también tenga los conocimientos y por eso decimos que hay que renovar el Consejo, no solamente renovarlo con caras nuevas, sino con ideas, porque es importante que las ideas claras, frescas, que entren a construir a Florencia, proyectarla como ciudad, pues lleguen a, por supuesto, a realizarse dentro de estos tiempos. ¿En la parte política, qué VAL buscará para estar en esa lista del Consejo? Bien, hemos estado desde los últimos años en la colectividad, dentro de nuestro partido de Alianza Verde y estamos allí porque los principios verdes, como lo hemos dicho, desde la naturaleza, desde el ambiente, pues nos han aportado y con eso hemos crecido. Entonces, es desde el partido de Alianza Verde y desde allí estamos haciendo los acercamientos propios para buscar ese aval que nos candidatice al Consejo en el 2023. Erick Sánchez, ambientalista y quien durante los últimos años ha trabajado por las causas de los jóvenes de la capital de Caquetá, hoy presenta su precandidatura al Consejo de Florencia y espera estar en la lista de los 17 elegidos por parte del partido Alianza Verde a esta corporación. Con la cámara de Brian Giraldo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. Gas Caquetá, S.A.E.S.P.